M.C.A. Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante tres días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de ahora, M.C.A. Radio se complace en presentar la segunda parte del concierto Música para el alma. Es The Vacant en M.C.A. Radio. Música 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 Esta canción, las palabras son en latín, pero no son antiguas. Esta canción fue escrita por la paz en el mundo. Para mí, ha sido siempre y por toda mi vida, la cosa más tonto que la humanidad puede hacer es la guerra. Escribió esta canción para expresar que todos tenemos un espíritu sagrado. Todos los seres están espíritus sagrados. Estamos en cuerpos, pero no estamos los cuerpos. Estamos divinos al fondo. Escuchas a Devakant y su presentación en MCA Festival 2017. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Estas palabras son en hawaiano antiguo. Es una oración de las cojunas en Hawaii. Es una cosa interesante que lo que los físicos cuánticos están descubriendo ahora fue ya descubierto miles de años detrás por los shamanes en varias partes del mundo. Esto es que estamos viviendo un sueño, un sueño que estamos creando nosotros. Y esta canción es una invitación a tu espíritu de ensoñar juntos contigo, crear los sueños en la noche y también este sueño que creamos con ojos abiertos en el día. Se llama Moe Uchane. ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte llévame a la vida. ¿Qué es a decir que no morimos de verdad? Escuchas a Devakant y su presentación en MCA Festival 2017. La muerte llévame a la vida. 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 Om Namo Narayana Hare Om Namo Narayana Hare Om Namo Narayana Hare Om Namo Narayana Hare Om Namo Narayana Om Namo Narayana Hare 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 Om Namo Narayana Amén. 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 Quiero dar mis gracias a Eduardo y Joyce para crear esta bellísima experiencia y a todos los ayudantes y staff, equipo. Muchas gracias. Y a todos vosotros para participar, porque estamos uno. Y a todos vosotros para participar, es que toda esta paz y belleza y amor que hemos compartido vas a difundir por todo el mundo. Muchas gracias. Quiero cerrar con una canción que se llama Una Cascada de Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! Una Cascada de Flores 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 Una Cascada de Flores